Con más pena que gloria, el PAN cumplió 80 años. No nos invitaron al festejo, no hubo pastel, no hubo ninguna ceremonia, no hubo nada. Simplemente pasó de largo. Se lo comió el puente, el grito y todas las circunstancias que estamos viviendo últimamente. Pero hay que revivir un poco la historia de esos 80 años del PAN. De esos 80 años, el PAN ha gobernado con dos presidentes durante 12 años. Bueno, puede ser muy poco comparado con los 80 años de ese PAN. Pero a final de cuentas, valdría la pena saber a qué le tira el PAN. El PAN, aunque a algunos les duela, pues es un partido de oposición. Y es un partido que tiene cierto poder. Y es un partido que, como sea, se ha mantenido 80 años. Pero, oh surprise, ¿cómo es que el PAN llegó hasta donde llegó? Pues, unido de la mano de su hermanito, de su amante, de su compañero. Bueno, pónganle el título que quiera. El PAN no hubiera llegado a la presidencia sin su hermanito, el PRI. Y eso a mí me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas. La periodista Marta Samarripa revive a través de una videocolumna y a través de una colaboración especial, de un texto, pues una vieja historia que se conocía, pero que vale la pena recuperar. Es una historia de por qué el PAN llegó a la presidencia. Por qué Vicente Fox llegó a la presidencia. Y bueno, pues esta historia revive, pues el tema relacionado con el Fobaproa. Hago una pausa. El Fobaproa lo seguimos pagando. Todavía lo seguimos pagando. Bueno, lo seguiremos pagando toda la vida. Un acuerdo muy extraño de más de 500 mil millones se ha convertido prácticamente en el doble. Casi un billón. O más de un billón, como lo quieras ver. El tema es que todavía seguimos pagando aquella deuda del rescate bancario. Me regreso al acuerdo. Un acuerdo que tuvo Ernesto Zedillo con el presidente del PAN. ¿Quién era el presidente del PAN? Felipe Calderón. Sí, Felipe Calderón, el mismo de hoy. El que sigue fregando, el que sigue alegando y el que sigue diciendo. El mismo Felipe Calderón, que en su momento dijo no al Fobaproa. Pero, como lo dice Marta Samarripa, la oferta era prácticamente ineludible. Vota a favor del Fobaproa y yo te regalo la presidencia. Así de fácil. Así se arregló. Y, mágicamente, Calderón y sus huestes panistas votaron a favor del Fobaproa. Es decir, a favor de seguir pagando algo que no nos correspondía a nosotros. A nosotros, los ciudadanos. Y que todavía los que acaban de nacer hoy, o sea, el bebé que acaba de nacer hoy, que nada tiene que ver con todos esos asuntos de más de 20 años, ese bebé que está naciendo hoy, tiene que pagar el Fobaproa cuando sea grande. Cuando tenga 20, 30 o 40 años. El bebé que acaba de nacer hoy, lo tiene que pagar. Ni siquiera sabe de qué estamos hablando, y lo tiene que pagar. El acuerdo, entonces, fue poner en la presidencia a alguien carismático, a alguien que llamara la atención, a alguien que tuviera un discurso diferente. A final de cuentas, ya sabemos la historia. Se escogió a Vicente Fox. Previamente hubo un acuerdo entre Cedillo y los diferentes partidos para darle independencia a lo que hoy conocemos como el INE. Y que antes era el IFE. Y que de alguna manera, pues, Cedillo, pasara a la historia como un presidente demócrata. Como un presidente del PRI que aceptó una elección presidencial. Y bueno, pues todo se conjugó. Los medios de comunicación muy del PRI y otro tipo de circunstancias hicieron a final de cuentas que Vicente Fox ganara. Acuérdense los que lo vivieron como era la algarabía en aquel 2000 cuando asegurábamos los incautos que el PRI estaba muerto. No, el PRI no estaba muerto. Estaba dormido. Y le dejaba a su hermanito menor o a su amigo menor al PAN gobernar durante dos sexenios. ¿Por qué dos sexenios? Porque Felipe Calderón, sin tener la trayectoria, sin tener una pizca de carisma, sin tener absolutamente nada que ofrecer, era el candidato del PAN para el 2006. Había por lo menos dos o tres panistas mucho mejores en todos los sentidos. Pero el acuerdo con Ernesto Zedillo era ese. Poner a Vicente Fox y después a Calderón. Y por eso el PRI en ese momento no hizo nada. ¿Qué tenía que hacer el PRI? Poner candidatos a modo. ¿Y qué tenía que hacer el PAN? Nada. Simplemente seguir la ruta. No tomaron en cuenta lo que iba a provocar en su momento Andrés Manuel López Obrador. Por eso vino el fraude electoral y por eso vino todo este asunto. Lo que hace esta videocolumna y esto que revive Marta Samarripa es simplemente recordarnos es simplemente recordarnos cómo el PAN y su aliado el PRI o el PRI y su aliado el PAN han manejado este país a su antojo. Ahora el PAN, 80 años después de su fundación, prácticamente no entendemos de qué se trata. Es un partido de oposición, es un partido aliado al PRI, es un partido que simplemente sobrevuela. Tuvieron un buen candidato, Ricardo Anaya, candidato, hablo de candidato, no estoy hablando ni de trayectoria, ni de nada que se le parezca. Estoy hablando de candidatos, es decir, gente que tenga un cierto carisma, que tenga verbo, que tenga palabrería, como en su momento lo fue Fernández de Ceballos y como en su momento lo fue Cloutier y como en su momento lo fueron otros más. Ahora sí que el menos afortunado de toda esa bola era el propio Felipe Calderón, que no tenía absolutamente nada que ofrecer, pero el acuerdo ya estaba. ¿A cambio de qué? De dinero. ¿A cambio de qué? Del jovaproa. Y de eso nadie se acuerda, de eso nadie lo revive. De eso todo mundo calladito. Bueno, total, que en esta historia Ricardo Anaya, que pudo haber sido un buen opositor por su estilo de hablar y por su juventud y porque le compraban una serie de cosas, a final de cuentas se quedó en el camino. Una reunión de Anaya con Madero puede revivir a ese Anaya porque hoy el PAN no tiene nada que ofrecer, no tiene ningún candidato, por lo menos que tenga carisma y que tenga fuerza, simpatía, o como lo quieran poner. Hay que recordar el 2000, no estoy hablando del Fox de hoy, estoy hablando del Fox del año 2000. Y estoy hablando del Cloutier de antes, y estoy hablando del Fernández de Ceballos de antes, y estoy hablando de ese tipo de personajes que muy valentones y muy acá, de alguna manera un grupo, sobre todo de gente, compraba esa oferta. Y no hay que olvidar que el PAN gobernó muchos estados y los ha gobernado durante muchos sexenios. Y no hay que olvidar que el PAN de alguna manera ofrece para un grupo mexicano, ponle el título que quieras, conservador, neoliberal, fifí, bueno, ponle el título que quieras, ofrece algo que, pues, otros partidos no ofrecen. De ahí tenemos, pues, expresiones como la mujer piloto de Interjet que señala que puede bombardear o que quisiera bombardear a todos los chairos, López Obradoristas, nacos o como los quieras llamar. Esas expresiones, mucha gente las compra. Posiblemente tú no las compres, yo tampoco las compro, pero hay mucha gente que compra, que desprecia al pueblo, que desprecia a los pobres, que desprecia a los nacos, que desprecia a los chairos. Y entonces es una lucha de poder a ver quién gana. Por eso, de alguna manera, el PAN ha representado mucho de ese México. Obviamente, para los empresarios, pues, es el mejor partido porque te pone la mesa puesta para hacer lo que se te pegue la gana. Y después del FOBAPROA vinieron muchas cosas más. Ahora, el Universal recupera otra historia. Resulta que la estafa maestra no es originaria de este gobierno pasado, de Enrique Peña Nieto. Lo que conoceríamos como la estafa maestra en su primera etapa fue en la época de Felipe Calderón. Sí, Felipe Calderón. Él fue el que empezó durante su administración, si lo quieren ver así, lo que podríamos llamar la primera parte de la estafa maestra. Es decir, donde participa una universidad pública y donde participa Pemex, el Pemex de Felipe Calderón. Claro que de eso nadie habla, claro que de eso nadie alega, claro que de eso nada divide, claro que de eso nadie lo señala, porque ahora Fox y Calderón se dedican a decir lo que se les pegue la regalada gana. Ellos gobernaron durante 12 años y lo voy a decir porque ya lo expliqué aquí y ya lo escribí. Fox y Calderón deberían de dar gracias que son mexicanos, porque si fueran argentinos o si fueran peruanos o si fueran colombianos o si fueran ecuatorianos o si fueran brasileños, ahorita estarían en la cárcel por sus gobiernos fallidos. Ahí está 80 años de historia del PAC, un partido que empezó para hacer oposición y acabó siendo una auténtica porquería. Y eso a mí me tiene hasta la M. Tú ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre para que me entiendas. ¿Qué es un 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 Gracias por ver el video.